Advertencia, este video contiene spoilers gigantes sobre Steven Universe Future, así que si no has visto el capítulo 4 de Steven Universe Future, te recomiendo que no veas este video. Recientemente se estrenó Steven Universe Future, y estos últimos capítulos hicieron explotar al fandom, y por explotar me refiero a, maldita seas, Pindiamond, te odio partidos. Así es, no bastó con lo sucedido en la película, sino que también, en parte, nos dejan con el pequeñísimo detalle, que la herida que tiene la perla de, no marico, yo la voy a llamar por su único y verdadero nombre, que la herida que tiene Volleyball en su ojo la causó Pindiamond. Y otra vez, el fandom implotó en odio a este personaje, incluso muchos fans conectaron esa historia de Volleyball con la primera vez que vimos a Pindiamond, o sea, se rompiendo un cristal. Pero, yo no hago este video para echarle más leña al fuego, no tal vez sí. Hago este video ya que en el medio de todo este quilombo me encontré con este post de Facebook, que me pareció el mejor punto de vista sobre todo este tema, cuyo link dejaré acá bajito en la descripción. También, en mi video pasado de Steven Universe hablé sobre Pindiamond de forma objetiva, sin odiarla o defenderla. Así que te recomiendo que veas este video antes de ver este, ya que este lo haré de forma similar, o sea, en un punto neutro, medio defendiéndola de tanto odio. Mientras que esta no es la primera vez que vemos que Rebeca mete esta temática sobre abuso psicológico, ya que anteriormente hizo lo mismo en un capítulo con Lápiz y Jasper, creo que esta fue la más polémica porque vamos, estamos hablando de la mamá del protagonista. Y claro, no ayudo mucho a todo este tema que esto sucede justo después de toda la historia de Spinell. Pero, otra vez, realmente no siento esto como el hecho de que Rebeca Sugar quiera antagonizar a Pindiamond porque sí, o para crear un conflicto en la historia donde ya prácticamente no hay villanos. Además, esto lo mencioné en el video pasado, pero creo que es un error incluso considerarla la villana del show, ya que sí, son sus acciones las que desencadenaron todos los sucesos tanto negativos como positivos que vemos en la serie. Pero una de las cosas que hace Rebeca perfectamente en la narrativa y en la construcción de Rose slash Pink como personaje, es que nos mostraron su involución en vez de su evolución. Es decir, mientras lo normal sería ver la evolución de un personaje con Rose, vimos su forma final en un principio y poco a poco íbamos a estar en el tiempo hasta llegar a sus orígenes. Y esa es la palabra clave para todo este asunto, orígenes. Rose, antes de ser una líder, antes de ser una madre, antes de pertenecer a la Crystal Gems, Rose fue una diamante. Una diamante incomprendida por sus hermanas que constantemente la castigaban por sus acciones y no le daban importancia a sus sentimientos. Encima de esto, sabemos que tenía poderes de sanación, ya que esa fue la parte que más explotó Rose Quartz. Pero Pink también poseía poderes de destrucción. Y ya se nos confirmó hace muchísimo tiempo que los poderes de Rose se basaban en el estado de ánimo. Y así como podía empatizar hasta llegar a sentir el dolor de los demás, también podía llegar a herir a otros sin desearlo. Y es ahí la cuestión. Lastimar no fue una elección consciente. En cambio, el hecho de mandar todo a la mierda para crear una rebelión y liberar a las gemas y en un esquema muchísimo más grande, sanarlas a todos, sí, esa sí fue una elección consciente. Es por eso que el hecho de pasar de Pink Diamond Rose Quartz fue una elección que va más allá de huir de sus problemas. Fue una elección hecha para renunciar a todo lo negativo que conlleva ser una diamante y, porque seamos sinceros, si Pink Diamond hubiese reiniciado la rebelión como diamante, primero la hubiesen detenido en seco por considerarlo un berrinche ya. Y segundo, otras gemas por ser una diamante no la verían como un igual, sino más bien como un ser superior y toda esta cruzada por la libertad, las demás gemas simplemente la verían como una orden. Es por eso que Rose Quartz se volvió un símbolo de que las gemas no necesitaban de un diamante y que podían ser libres. Por más que sea, la rebelión no podía liderarla una de las diamantes. A fin de cuenta, el enemigo de la rebelión son las diamantes. Pero por supuesto, toda esta guerra tuvo un fin amargo con ese mega rayo corruptor que, siéndoles totalmente sinceros, no creo que Pink hubiese sabido de la existencia de ese ataque, ya que el hecho de que las tres diamantes más fuertes se tuvieran que juntar para hacerlo, se ve totalmente como el tipo de arma super secreta que dudo le contarían a la diamante más nueva que todavía hacía berrinches por colonias pequeñas. En todo caso, Rose trató de dejar su pasado atrás, pero ser una diamante estaba en su naturaleza, jamás podría huir. Hizo cosas terribles, por supuesto. Engañó, mintió, guardó un montón de secretos y lastimó a muchas personas que amaba porque no sabía mejor que eso. Y mutuo peleó con ella, por lo que sin mucha experiencia en ese tema, Rose la encerró. Así tal cual como las diamantes hacían con ella. El caso de Espinel es un poco más delicado y ya hablé de ello en mi video anterior, pero en resumen, creo que esto sí fue un acto egoísta. Pero dándole una segunda vuelta, sí, en todo caso, Pink Diamond consideraba a Espinel como alguien molesto y una simple compañera de juegos, ¿para qué molestarse en llevarla a la guerra? De todas maneras, igual pienso que con Espinel sí fue esa última acción que realizó siendo una diamante pura, por así decirlo. Pero claro, en ningún momento trató de justificar las acciones de Pink Diamond, pero dichas acciones no las hace porque sí, ya que estas acciones reflejan perfectamente el cómo ella fue tratada y lo mucho que las otras diamantes la hacían sufrir con sus métodos para lidiar, entre comillas, con su actitud. En el caso de Volleyball, lo dije en un inicio, no creo que el daño que le hizo a Pink Diamond fuese intencional, ya que ella misma lo dijo, que fue porque en uno de sus berrinches, ella estaba cerca de uno de sus gritos destructivos, y como si su palabra no fuese suficiente en ese mismo capítulo, nos muestra cómo Steven puede hacer esto mismo. En cierta medida, creo que nos desviamos un poco del foco de lo que el capítulo quiso transmitir con toda esta temática. No lo hizo para hacernos decir, la putísima madre Pink Diamond te odio, sino para más bien demostrarnos un poco de ese proceso de aceptar cuando alguien que realmente apreciamos y queremos nos daña. Así no haya sido en forma intencional. Volleyball fue herida, pero ella defendió y justificó miles de años a toda esa situación por la lealtad que le tenía a Pink. Y claro, no fue intencional. Lo más probable es que fuese esa única vez y ya. Pasaron miles de años, pero el daño seguía ahí, porque Volleyball se sintió herida y nunca pudo liberar un poco de ese peso, hasta que recientemente, en este último capítulo, se pudo desahogar con Perle. Y detalle importante, cuando sale de la fusión, ahora no se le ve tan grande esa cicatriz. O sea, efectivamente, pudo curar un poco ese daño. Como les digo, esto es lo que más me encanta de Steven Universe y de Rose, es la Pink como personaje. De forma tan judidamente bien que está escrita. Como cuando pensamos haberlo visto todo de ella, siguen apareciendo piezas de un rompecabezas que ya creíamos haberlo resuelto. Y citando a la autora de este post, ya que esto es exactamente como me siento con este personaje, no es blanco o negro, es un gris perfecto. Y la Rose de la que se nos habló en el principio de la serie es real. Así como lo es Pink, con sus errores y heridas. Me hizo muchas cosas malas y terribles, así como también hizo cosas hermosas e inspiradoras. Y eso fue todo chicos y chicas, cuéntame acá ahorita en los comentarios que cómo te sientes con respecto a estos últimos capítulos y qué opina esta situación. De todas maneras, voy a dejar aquí abajito el link a todo este post para que le eche un ojo, que de verdad que está muy bueno. Como siempre, tienen el link a mi Discord acá abajito en la descripción. Está válido para 10 personas. Si el link no te sirve, tienes que esperar al próximo video. Ya vas a tener invitaciones una por video. Y nada, como siempre chicos, like si te gustó, suerte para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.